Muy buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la plática de Grecia. Espero que sea realmente de mucha utilidad para todos nosotros, que nos dé mucho aprendizaje, que tengamos una imagen tal vez diferente de lo que estamos acostumbrados a ir de Grecia. Vamos a platicar acerca del turismo moderno, de lo que hay, de lo actual, porque muchas veces pensamos en Grecia y solamente pensamos de hace mil años, dos mil años, cincuenta años. Vamos a tratar de ponernos al día en Grecia y vamos a empezar con un video. Como siempre les digo, al final de la reunión vamos a tener preguntas y respuestas, pero por lo pronto, en este momento, vamos a hablar y a platicar de lo que es Grecia. Entonces, empezamos. Muchas gracias. 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 Aveccendidos Filósofos. Bueno, pues la información general de Grecia aquí la tenemos. Seguramente es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Principalmente para los europeos, los mexicanos. Visitamos, Grecia sí, visitamos vamos mucho y digo porque se conocemos solamente algunos de los puntos más comunes, digamos, en la visita de Grecia. Visitamos Atenas, visitamos la parte de las islas, pero vamos a meternos ahorita un poquito más fuerte para esto. Grecia tiene más o menos 11 millones de habitantes y para que tengan una idea de la gran fuerza que tiene el turismo en Grecia, el año pasado recibieron a 34 millones de visitantes en Grecia. Ellos solamente son 11 millones, pero una de las cosas también muy importantes, aquí nos vamos a dar cuenta por qué, uno de cada cinco griegos está dedicado al turismo, uno de cada cinco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la base fundamental de la vida de Grecia está dedicada al turismo y que esto a nosotros nos da mucho gusto porque probablemente es a lo que nos dedicamos, a lo que estamos realmente inmersos. Personalmente yo, desde 1966, metido en el turismo, he estado trabajando con eso. Bueno, vamos a ver un poco. Es República Helénica, la capital es Atenas, perdón, se me está haciendo bolas el barniz. El idioma es el griego, la religión es el cristianismo ortodoxo. El 90% de la población en Grecia se declara cristiana, creyente, va a misa. Los templos en Grecia están llenos, siempre están llenos los templos en Grecia. Entonces esto nos hace hablar y pensar en mucho de la religiosidad del pueblo griego. La moneda es el euro, una cosa importante e interesante que los mexicanos no requerimos visa. Con relación al COVID, con relación al COVID vamos a decirles que Grecia ha sido uno de los países menos afectados por el COVID, pero tiene unas medidas restrictivas muy grandes. Por el momento la visita a Grecia está hecha y exclusivamente para los europeos. Muy pocos ciudadanos de otros países están siendo admitidos, aunque cada vez están entrando más con todas las medidas de seguridad. Y algo de las medidas de seguridad, les podría comentar que, como en todo el mundo, las medidas de seguridad están muy concretas, están muy bien hechas y no hay en este momento más que un mínimo peligro, digamos, por visitar Grecia. Después de la geografía griega, está en la parte sur de los Balcanes. Esto antes se le conoce como la península de los Balcanes, están junto al Mediterráneo. Es un país realmente muy montañoso, o sea que tiene muy pocas ciudades, tiene muy pocos campos para cultivo, pero tiene, eso sí, más de 15 mil kilómetros de costas, lo que hace ser que después de Noruega es el país europeo con mayor costa. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo está la situación en Grecia. Entonces, la parte del norte, que es la Macedonia, que es Macedonia, de aquí salió Felipe, Felipe y su hijo Alejandro el Magno salieron de aquí de Macedonia. Después está la parte, esta parte que es muy importante, que es la península del Peloponeso, que también juega un papel muy, muy, muy relevante en la vida de Grecia. Y la parte, la parte del este de Grecia, que realmente es una, ya en otro, digamos, vamos a pensar que está en otro continente, está en otro continente, que es esta isla, esta parte de la geografía de Grecia. Después, Grecia, pues no se puede concebir si no es con las islas y sus archipiélagos. Los archipiélagos son muchísimos, son muchos. Hay más de 500 islas en Grecia, o sea que es muy difícil conocerlas todas, estar en todas. Algunas están deshabitadas, pero estas son las islas, les llaman, del Dodecaneso. Estas islas del Dodecaneso están al sur del país y son las más cercanas a la costa turca. Aquí, una de las importantes es Rodas, que es una, y Patnos, que son dos de las islas más conocidas en esta zona del Dodecaneso. Después están las cíclades, las cícladas que están, estas islas son, contienen dos de las más conocidas, porque aquí están Míconos y Santorini. Míconos y Santorini son parte de la, de estas islas, ay, perdón. Santorini, que está abajo, hasta la parte de abajo. Este nombre lo vamos a ver un poco italiano, es un nombre italiano porque en esta isla se fundó el convento de Santa Irene, ¿sí? Entonces, con el pasar del tiempo, en lugar de Santirene, lo, lo italianizaron, lo hicieron más breve y le llamaron Santorini. Si se dan cuenta los otros nombres, son nombres realmente griegos, pero Santorini parece un nombre, un nombre italiano. Después están las islas Jónicas también, estas islas Jónicas son muy bonitas, son, está Corfu, que está al norte. Después, más hacia, más hacia abajo, está Itaca. ¿Quién nos va a recordar? Itaca, ¿verdad? Por supuesto, porque recordemos que de ahí salió la gran expedición de los argonautas, ¿verdad? Y ahí salieron para, para hacer, en lo que describen en los libros, la Iliad y lo dice, ya salen de Itaca. Ahí es donde estaba esperándola, esperándolo su mujer, tejiendo, tejiendo por la mañana o por la noche y descociendo por la mañana. Después está la isla de Creta, que es la isla más grande, que está al sur, 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 y acá se está pegada a África, que realmente es una isla que se visita bien poco, pero es una isla muy bonita para, para hacerla, para visitarla, para estar por ahí. Luego, las islas esporadas, estas destacan solamente Eubea, Eciros, Escópulos, porque las demás islas no las vamos a ver, no las vamos a conocer, solamente nos vamos a ir hablando de las más, más famosas. Después, las Argos Arónicas. Estas islas son muy conocidas en las visitas de Grecia. ¿Por qué? Porque al estar que adictas al puerto de Pireo, que está arriba, dice Atenas, y abajo dice Pireaus. Ahí donde está el puerto de Pireo es el puerto de Atenas. Entonces, hay tours regulares que salen de Pireo y visitan estas islas que están aquí. Entonces, por eso son de las islas más conocidas para las personas que visitan Grecia. Van a Atenas, luego dicen, oye, ¿qué te parece si tomas un crucero por alguna de las islas griegas? Son las islas Arónicas. Entonces, están en la bahía de Sorinicos. Ahí es lo que se visita y mucha gente hace un recorrido, que es un recorrido muy bonito. Es un recorrido muy bonito. Después, vamos un poco de la historia, la historia de Grecia. ¿Qué vamos a encontrar en la historia? Bueno, la historia de Grecia, sinceramente, es algo que no vamos a encontrar en, vamos a encontrar en muy pocos países. Es tan antigua que lo han dividido en cuatro periodos, que es la edad oscura, que va del año 1200 al 776. Le llaman oscura porque no hay registros reales de lo que pasó en esa época. Después, la edad arcaica nada más. Nosotros cuando decimos arcaico lo hacemos, pensamos que es muchos, muchos años atrás, pero es de 776 a 499 a 3 de Cristo. Es cuando se forman las polis, es cuando se empiezan a celebrar los Juegos Olímpicos. Y es en la época que Homero escribe la Iliada y la Odisea. Ya recordemos también, aquí lo anotamos, que es, se relata la destrucción de Troya porque el príncipe troyano París secuestra a Helena, que está en Esparta, que está en la Esparta, está en el pelo con eso. Y este, y Ulises, o conocido también por Odiseo, que es el rey de Esparta, rescata a Helena y destroza a los, a los troyanos por medio de este caballo que todo mundo lo conocemos, el caballo de Troya. Luego viene el periodo clásico, que son, que vienen las guerras médicas, que es contra, luchan contra el imperio persa. Viene el siglo de Pericles y la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Esparta en el Peloponeso y Atenas en la península grande, ¿no? Entonces fue una, fue una guerra que duró más o menos 20 años, esa, esa guerra entre Esparta y Atenas. Se acabaron ahí entre ellos. Después, bueno, llegó el periodo helenístico del 323 al 30 a.C., que es cuando Alejandro, el hijo de Felipe de Macedonia, como les decía, somete a los Pertas y conquista Egipto y el norte de India. Esto es muy importante porque fue una, fue una vez que se constituyó un, un imperio grandísimo de los, una, de los, de los griegos. Después, en este mismo, en este mismo periodo helénico, Roma toma el control de Egipto y Roma absorbe la, la cultura helénica. Ya en la historia medieval, cuando cae el Imperio Romano, que, que Grecia forma parte del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, no hay que olvidar que es el mismo, el Imperio Romano de Oriente. Este duró hasta el siglo, del siglo V, hasta 1453. Después viene la conquista de los otomanos. Sí, entonces ya los otomanos tomaron Grecia y después ellos contribuyeron al, y pero muchos de los que no estaban de acuerdo con los, con los, con los otomanos salieron de ahí y contribuyeron al, al desarrollo del Renacimiento. Después viene la, la historia otomana, que este es cuando todos, todos los otomanos y el Islam controlan casi todo el país. Los otomanos, de hecho, llegaron hasta, bueno, hasta, ¿cómo se llama? Bulgaria, toda esa parte de allá, además, más al norte. Pero aquí está. Y después, a finales del siglo XVIII, se inicia un movimiento de independencia de los otomanos. De la historia moderna, bueno, pues de la historia moderna, en 1814 se fundó en Londres una sociedad secreta, que era los amigos, de amigos de Grecia, que están luchando por la independencia. En 1830 se forma la primera república helénica y el último rey fue Pablo, que reinó ya en el siglo pasado, de 1947 a 1964. Constantino, su hijo, hermano de la reina madre de España, de Sofía, su hijo, fue hasta 1967 y en 1973 se abolió la monarquía. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones de Grecia al mundo? Pues podemos considerar muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Pero lo que tal vez nos suena un poco más común es la lógica, la razón, he hecho la filosofía, en base de sus tres grandes figuras, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, que son las bases fundamentales de la filosofía. Después, y en Atenas, pues nace la democracia, el gobierno del pueblo. Fue Pericles, Pericles fue participante de la guerra de Esparta con Atenas. Él estuvo ahí, recuerden, cuando estudiaba uno, que fue el famoso siglo de Pericles, cuando se fundó un gobierno democrático. Luego, también una de las cosas importantes, que se iniciaron los Juegos Olímpicos, que eran competencias deportivas indicadas a Zeus. Y los griegos son precursores del teatro con esquilos, Sófocles y Eurípides, con sus famosas tragedias. Bueno, vamos ya, adentrándonos ya un poquito más a la parte ya que nos puede interesar, que es la gastronomía y el viaje en sí. El primer ingrediente típico va a ser el aceite de oliva. Lo vamos a encontrar en casi todos los platillos griegos. En casi todos los platillos griegos vamos a encontrar el aceite de oliva. Hay muchos mariscos, calamares, pulpos. ¿Por qué? Porque está rodeada totalmente del mar. La carne a la parrilla y en los kebabs. Eso es una parte de la gastronomía. Y aquí tenemos parte de lo que tenemos en la dieta griega. El moussaka, que son berenjenas con carne, canela y vino rojo. Riquísimo. Este, vale como comercial. Aquí en casa se preparan muy seguido estas y son riquísimas y muy fáciles de preparar, según tengo entendido. Luego, las dolmades, que es un guisado con hojas de parra, que también es muy rico. La terma salata, que es una salsa con huevos de pescado, pan, cebollas y limón. Aquí está la hueva de pescado, aquí a la derecha de la foto. Ya ven que cuando vamos al sushi nos dan también la hueva de pescado. Y después el abegolobono, que es pollo, arroz, huevos y limón. Luego, es muy común también allá en Grecia pedir la botana, una botanita. Estas son las famosas botanas de allá. Las keftades, que son unas albóndigas de carne, pero muy picantes. El tatsiki, que es una salsa de yogur con aceite de oliva, ajo, pepino y en el lo también. Muy fácil de hacer en casa y que sale uno súper bien librado cuando prepara una salsita de estas. ¿Y quién no ha probado? Una ensalada griega, ¿verdad? Que tiene tomate, pepinos, aceitunas, pan fetán, queso blanco. Bueno, riquísima la ensalada griega. Después de la bebida, el retzina, que es un vino blanco. Y el ouzo, que es un anís. Realmente el ouzo es un anís. Es una bebida muy sabrosa, muy rica. Totalmente anisada. Es un chinchón, digamos. Después, los postres más recomendados son las vaclavas. Perdón. Es una pastra de hojalde con miel, vainilla, almedre y nueces. Y estos bolios de hojalde también hechos con miel. Y sobre todo, un cafecito. Los cafés griegos, que también llevan la herencia turca, que es un poco cargado. Y de la comida callejera, como les digo, siempre hay que hablar de la comida callejera porque tenemos que hablar cuando viajamos de todos los presupuestos. Entonces, para todos los presupuestos, las empanadas. Aquí hay cantidad de empanadas. En la calle encontramos cualquier cantidad de empanadas. Rellenas de cosas. Hay con vegetales, hay con carne. Hay solamente rellenas con queso y crema. Estas empanadas son riquísimas. O los guiros, que es carne de cordero. Es un taquito de carne de cordero. También riquísimo. Pero nada más que le ponen verduras, papas fritas, salsas. La verdad que es una cosa muy rica. Esto se consigue en la calle también. Les digo, es que entramos a comer a una taquería y nos dan esto. Es como si fuera, digamos, un taco árabe. Y luego, el zutlaki, que es una brocheta que puede ser de res, cerdo o de pollo. También estas están en la calle. En todas las calles están. La tiropita, esta solamente es una empanada rellena de puros vegetales. Y la bogasta es un hojaldre de queso y crema. También muy sabroso. La verdad que bien vale la pena ir para allá. Y después, aquí en México, hace unos 10 años, 12 años, nos empezaron a decir que nos comiéramos el yogur griego. Bueno, pues hay que ir a Grecia para comer el auténtico yogur griego. Es exactamente igual que dije. Que la ven que lo ponen, los anuncios del yogur griego lo ponen que no se cae. Igual es, no se cae. No se cae. Bueno, y también, pues de la comida, hay cualquier cantidad de restaurantes, muchísimos restaurantes. Solamente siempre les decimos, vamos a tratar de mostrarles los mejores, los que tienen estrellas Michelin para las personas que quieran. Regularmente un viaje se hace de comida, se hace de buen gusto, se hace de placer, ¿no? Entonces, este Funky Burmet es un restaurante que tiene dos estrellas Michelin y es cocina molecular. Es una cosa así medio rara de cocina que sirve muy poquito y muy caro. Después, este Horizontes tiene una super vista de la Acrópolis. Ahí es comida mediterránea. Los restaurantes que están en una de las colinas, la verdad, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que aprovechan? La vista. Lo único que hacen es ponerle a la vista para que la gente disfrute de las noches aquí. Después, este también, este es este hotel, este hotel, este restaurante. El Sapeyo es comida griega, pero también tiene otra vista. Este está más abajo, pero también tiene una vista de la Acrópolis. Después, esta es una zona extraordinaria, La Placa. Aquí en La Placa es donde vamos a encontrar los restaurantes. Entonces, es la parte bohemia, por llamarle así, de la ciudad. Restaurantes pequeños, a gusto, bonitos. Y algo que nos debe de llamar muchísimo la atención en nuestro recorrido por Grecia es la cantidad de flores que hay. Es flores por todos lados, verdes, rojas, azules, amarillas, las pinturas, todo eso. Véanlo aquí, qué colorido y qué bonito, qué gusto tienen. Con razón, es un destino que el turista lo disfruta al máximo. Después, para las compras, la ofebrería. Aquí están muy dados a hacer estas pulseras, estas pulseras que utilizan oro o plata. Estas pulseras las elaboran mucho allá. Y también estos tipos rosarios. El koboloi, que es una pulsera o es un rosario de origen árabe. Eso también lo vamos a encontrar muchísimo por ahí, en todos los puestecitos de Grecia. También hay cualquier cantidad de sandalias de cuero y artículos de cuero, pero lo más famoso son las sandalias de cuero. Y estas pinturas naif, que se han puesto de moda, habrá quien le gusten, habrá quien no le gusten, porque parece ser que son pinturas de niño, pero no creo que sean de niños, porque son muy difíciles para hacerse. Luego también, el que quiere ir a Grecia, hace cuatro años estábamos con un grupo muy grande en Atenas y un señor me dijo, me acabo de comprar una vasija antigua. Y tiene aquí, ven este, ahí tienen un papelito, tiene aquí el reconocimiento de que es una vasija antigua. Dije, oiga, pues cuánto le costó. Muy barata. Bueno, ya me dijo el precio, le digo, no creo que sea una vasija antigua, porque en primer lugar no se la van a dejar sacar. Y lo que dice ese papelito, que esta es una réplica, obvio que está escrito en griego, este es una réplica de un y esto, esto otro. Y pues no tiene el valor que el señor decía, pero finalmente es un regalo muy bonito y uno lo puede disfrutar poniéndolo en el centro de la casa, porque la verdad que se ve muy bonito. Luego ya vamos entrando más para la parte del turismo, la hospitalidad. Pues de los hoteles que nosotros siempre recomendamos y siempre recomendaremos, son hoteles de cuatro estrellas para arriba. Aquí en Atenas, al ser un país europeo, el turismo europeo es un turismo que no le gustan mucho los hoteles de lujo, no están acostumbrados, no están acostumbrados a este tipo de hoteles. Ellos van de tres estrellas, tres y medio, ya hay un hotel cuatro estrellas y es que dicen, bueno, es que ahora sí nos fue muy bien, pero estos son los hoteles que nosotros tenemos. En Atenas, el presidente, que son cuatro estrellas, o el Royal Olympic, que es un hotel de cinco estrellas, pero aquí hay más. Estos son hoteles, los más clásicos, el Gran Bretaña, de cinco estrellas, y el King George, así como el que está en París, el King George. Aquí donde está el King George, en la parte de acá, esto es el parlamento, aquí, y aquí abajito donde estoy señalando, es donde se hace un cambio de guardia, pero ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. que están súper, pues está súper bien situado. Ya entrando a las islas, en Santorini, como les decía, Santa Irene, está el Santorini Palace, es un hotel bastante, bastante bonito. El Del Sol, que es un hotel con servicios de spa. El Mystique, que es un hotel ya de lujo, estos ya, ya vemos los acabados de lujo. En Míkonos tenemos el Pelican Bay, el Mio Kionan, Kima, estos hoteles, estos hoteles, tanto en Míkonos como en Santorini, yo digo que cuando vaya uno a Grecia hay que quedarse, porque es muy bonito estar en los barcos, está padricísimo. Yo al barco no le puedo quitar nada, porque tiene un gran valor el barco, pero para disfrutar las ciudades no hay como estar en ellas. La verdad es algo maravilloso. Luego este hotel también, el Santa Marina, es un hotel muy bonito, muy padre. Y vamos a hablar del clima, porque vamos a hablar de cuándo vamos a poder ir a Grecia, cuándo nos vamos a ir. Obvio que durante la temporada... No nos dejó ver la última. Obvio que cuando tenemos la época de verano, es una época muy calurosa, pero es la época en que casi todo el mundo va a Europa. Digo a Grecia, porque los europeos van muy, pero por cantidades mayores a Grecia. ¿Por qué? Porque también tienen la facilidad del euro, entonces por eso en estas temporadas se van para allá. Ahora, la temporada seca y cálida es de abril a septiembre, que es un calor muy fuerte, la verdad. Pero como en todos los países casi, de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, es una temporada muy buena para visitar Grecia. Obvio que como siempre son las temporadas más caras. ¿Por qué son las más caras? Porque es la temporada donde hace muchísimo menos calor. Entonces la gente no europea, los que van de otros continentes, es la época que buscan para viajar, o la parte del calor. Y ya vámonos a metiéndonos más al turismo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues en Atenas, pues aquí está la Acrópolis, algo que desde nuestra infancia, desde que estamos en las escuelas primarias, nos hablan de la Acrópolis, que es la ciudad alta. Esto era una ciudad amurallada, toda esa parte de los muros. Pues tenía dos funciones, porque este muro continuaba, no se veía esto, no se veía como está, porque el muro continuaba hacia arriba. Entonces tenía dos funciones, por la seguridad, para las guerras, y otro para poner las cosas de culto, aquí arriba. Aquí se ve otra vista, que es maravillosa, aquí con la luna, que es una ciudad encantadora, Atenas. Bueno, aquí sí está la Acrópolis, ¿sí? Aquí está, a la derecha, la puerta de los propileos. Es una puerta muy famosa, ahorita se los voy a comentar por qué. Aquí es la entrada, lo que era la entrada, pues, pero esto está ya de ruido, ya nada más se ven parte de las escaleras, y todo lo demás. Está de ruido porque tiene miles de años, no lo conservaron, ha habido terremotos, ha habido cosas así. Bueno, el templo de Ateneanique, ¿sí? La diosa de la Victoria, está situada donde estaba esta puerta de propileos. Aquí está el templo de Ateneanique, y este es Ateneanique, que es la diosa de la Victoria, era una escultura de bronce muy grande, pero aquí es una réplica de lo que fue, de lo que estaba. Dicen que la marca Nike salió de aquí, de las alas de Ateneanique. Luego, pues, está el Partenón, obvio que todos hablamos, es el mayor conjunto arquitectónico de la Acrópolis, para que veamos, más o menos, tiene una antigüedad de unos 2.500 años, más o menos, entonces es un templo imponente, hermoso. Todavía se puede ver la gloria que tenían los griegos en la construcción. Y adentro estaba Atenea Patenos, Atenea es la Virgen, Atenea la Virgen, es una diosa virgen. Aquí está, su altura era de 11 metros, está elaborada en marfil, oro y madera. Así fue como lo hicieron. Esta es una réplica, obvio, que ya está en un museo, pero así era, de ese tamaño. Este es el tamaño normal, 11 metros. Atenea Patenos, Atenea la Virgen. Después, está el Erectión, que es un templo jónico, y aquí están las columnas jónicas, que esto, cuando vamos a Grecia, luego, luego, aprendemos, esto es lo jónico, esto es esto, esto es todo. Entonces, luego, luego, dice, ah, mira, esto es las jónicas. Y aquí la diosa Atenea, dicen, quiso florecer el primer olivo en las tierras griegas, y por eso tanto, o así cuando comentábamos la plática de la gastronomía, ¿por qué hay tanta aceite de oliva? Bueno, pues porque aquí empezó en este lugar, en Erectión. Después, el teatro de Dionisio. Dionisio fue el dios del vino, para los griegos. Este casi se ve normal. Todo lo que es las bancas, se ven en estado súper normal. Parece ser que lo construyeron hace poquito, pero ya la parte de atrás, ya se ve, ya un poco tanto destruido. Pero sí, vale muchísimo la pena visitar el teatro de Dionisio. Después está el Museo Arqueológico, el Museo de la Acrópolis, este Museo Central de la Acrópolis. Aquí se ven las columnas jónicas y todo esto. Y abajo, abajo se ve una estatua de Poseidón. Le llaman Poseidón de Arquizón, a esta imagen que está abajo. Este fue el Neptuno de los romanos, Poseidón. La historia cuenta de que cuando lo descubrieron, y fue en el siglo pasado, como en 1946 o 64, no me acuerdo, primero vieron, encontraron una mano, una mano de Poseidón. Y después dijeron, si vemos una mano, pues aquí debe estar, debe haber el cuerpo. Y encontraron todo. Y nada más le pegaron el brazo. Perdón, encontraron lo que se había perdido en un brazo. Entonces ya nada más lo pusieron, pero todo es original. Esto es de bronce también. Le llaman Poseidón, así el nombre de este Poseidón es de Artemisón, porque lo encontraron en Artemisón. Entonces por eso le llaman Poseidón de Artemisón. Después está la Plaza Sintagma. Es lo que les decía que se veía junto al fondo del hotel donde estábamos ahí. Esta es la Plaza de la Constitución. Perdón, aquí está el Parlamento. Y aquí se ve a los soldados que están haciendo su rondín. Estos son los soldados que se llaman Epsoni. Estos señores están todo el tiempo y sobre todo a las 10 de la mañana, todos los días, hacen un cambio de guardia. Ese es un show magnífico. Y siguen utilizando los uniformes tradicionales. Esto la verdad que llama mucho la pena. A las 10 de la mañana ahí está lleno, es el soldado desconocido. Está absolutamente lleno. Imagínense, 34 millones de turistas. ¿Cuántos turistas no están en Atenas, verdad? Tan solo. Luego está la puerta de Adriano que está aquí a la izquierda. Fue conmemorativo para el emperador Adriano. Y otra vez vamos a ver la Acrópolis. Y luego se me fue la placa. Esto ya les había platicado de la placa. Este le dicen que es el barrio de los dioses y también aquí les digo de las flores y todo eso, las bugambilias. Todo. Es una cosa maravillosa. Este barrio de placa es una de las cosas más bonitas que hay en Atenas que todos los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de estar ahí, lo recorremos y cualquier cafecito, cualquier lugar está súper bonito, muy padre. Y le llaman el barrio de los dioses porque está muy, muy cerca de la Acrópolis. Entonces, aquí, este es un lugar que no se debe dejar de visitar cuando estamos en Atenas. Este monastir aquí también es un barrio muy famoso, cerca también, ahí se ve la Acrópolis, por supuesto. Es una zona comercial, es una comercial muy turística. Esta es una zona comercial muy turística. Si ven arriba de estos edificios, aquí, hay muchos, hay comida, si sirven, hay restaurantes. ¿Por qué? Porque tiene una vista muy bonita de la plaza. Pero, esta es la zona rica. ¿Sí? Este es Kolonaki. Este es donde realmente están las tiendas de categoría, las tiendas muy caras. Aquí es donde se encuentran. ¿Sí? Esto también tiene su encanto, sus cosas muy bonitas. Y estos cafetines muy a la europea, ¿no? Ya ven que en Europa es lo que se utiliza muchísimo este tipo de cafés. Bueno, y está también Meteora, cerca de Atenas. Estos monasterios de Meteora eran claustros de oración y los hacían encima de estas rocas, pues, en primer lugar, para que la gente no se acercara y en segundo lugar, para que los que estaban ahí ya no se salieran. Entonces, esto todavía es parte, se pueden visitar, por supuesto. y como les decía hace rato, este crucero por las Islas Sónicas, Sarónicas, perdón, se puede hacer a partir del puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas. Hidra Poros y aquí está Aegina también. Y hay un tour astronómico también que ya están preparadísimos ahí en Grecia, ya supieron cómo está. Entonces, aquí, si vamos a hacer un tour gastronómico, vale la pena que nos metamos a cuantos restaurancitos nos digan que nos tenemos que meter porque son hermosos, la verdad. Luego ya viene una de las islas que es Santorini, Santorini es una de las islas más reconocidas. También dentro de la isla vamos a encontrar cruceros, cruceritos que nos dan alrededor de las islas. Luego también hay visita a los viñedos, ¿sí? El vino de Santorini es un bisanto, es un vino muy dulce. Después está esta otra isla que es Míkonos, esta es la parte antigua de Míkonos y como les digo, los colores son sobresalientes siempre, este azul, ese blanco y así están siempre, o los colores de las paredes, miren, este anaranjado que levanta y todo y esto está está la iglesia para Portiani, esta es una iglesia muy famosa ahí también, luego están los molinos de Míkonos que también hay que, todo esto, parte de estas cosas se van a visitar, en Paros está Pariquia, esta es la iglesia de Panagia que también son, como es una cosa ortodoxa, pues todas las imágenes son ortodoxas. Y fíjense que aquí se ven muy bien estas imágenes, estas, como todas las iglesias ortodoxas, las, este, los altares, los sacerdotes dan, aquí esta puerta casi siempre está cerrada, la que estoy señalando, aquí están las imágenes de Meteoro, ahí, ¿cómo se llama el otro? San Meteoro y y el otro, el de la escritura, bueno, ahorita me voy a acordar, este, la escritura, bueno, ya se me fue, ¿cómo se llama? Pero vale la pena, Cirilo, San Cirilo y Meteoro, Meteoro y Cirilo, acá que es de la escritura cirílica, y aquí adentro se metían a, este, a hacer la misa, ¿sí? Nadie los ve, esta gente, nadie ve a los, la misa, bueno, aquí también es parte de lo mismo, qué hermosos lugares y como les digo, siempre flores, siempre bugambilias, nada más, ¿sí? No usa también, es un lugar muy bonito, es un lugar muy bonito de paros también, y luego, yo le estoy llamando aquí fuera de foco, ¿por qué fuera de foco? Porque estos son los lugares que, que uno dice, bueno, ¿por qué, por qué no vamos, por qué no, por qué no visitamos estos sitios en, en, en Grecia, ya que estamos ahí, ¿por qué no los visitamos? Pues tal vez no los visitamos porque muchos de nuestros asesores no nos dicen, oye, pues primero, pues cuántos días vas a estar en Grecia, obvio que esto es para un tour a Grecia completo, ¿no? no para hacer un, un tour donde, donde Grecia sea parte de un itinerario, pero si el itinerario es solamente Grecia, pues que hay, hay que ir a Tesalónica o Salónica, ¿sí? Esto es una cosa maravillosa, recordemos, aquí hay un museo fantástico, que el museo de, de Felipe y de Alejandro el Magno, Felipe de Macedonia, el papá de Alejandro, un museo hermosísimo, donde están las obras, las figuras completas de Alejandro y de su papá, aquí están en Tesalónica o Salónica, esta es una, es una de las lugares más, para mí, una de las ciudades más bonitas de Grecia, aquí, esto es lo que vamos a encontrar, y aquí es una cosa muy bonita, cuando va uno a bailar, la forma de que el hombre saca a la mujer a bailar, el griego saca a la griega a bailar, no le pide la mano, no le dice, ¿quieres bailar conmigo? ¿no? A la entrada de los antros y todo eso, le venden a uno unas cajitas con pétalos de rosa, entonces, el hombre llega y le pone unas, unas cuantas pétalos de rosa a la mujer, y si la mujer toma uno, es que está aceptando levantarse a bailar, con la persona que le está invitando, entonces, aquí, aquí está este lugar para tomar un cafecito, una comida ligera, este es para comprar allí, Tesalónica, y recuerden que también en Tesalónica hay una, bueno, para la gente que tenga el culto católico, este, este hombre muy famoso, San Pablo, sí, San Pablo escribió muchos de sus cartas a los tesalonicenses, ya vimos, estaba ahí, bueno, él escribió las lecturas del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, bueno, pues esto es Tesalónica para los que no la habíamos visto con anterioridad, después está Rodas, pues Rodas, pues, quién no ha hablado, quién no ha ido a hablar de Rodas, y sobre todo del famoso Coloso de Rodas, ¿verdad? aquí está, esta es parte central, y Coloso de Rodas es una de las maravillas del mundo activo, esto es Rodas, esta es parte de la isla de Rodas, y aquí está el Coloso, esto es una, obvio, obvio que no es cierto, ¿verdad? Pero, pero así estaba, era un, una, una escultura grandisísima, que tenían que pasar los barcos por debajo de él, pero hacía las veces de un, de un faro, hacía las veces de un faro, y, aquí, veían, guardaba toda la entrada, toda, toda la entrada a esta famosa isla de Rodas. Después, en Patnos, también hay otra isla, Patnos, que es un lugar de peregrinaje, ¿por qué de peregrinaje? Porque aquí, San Juan, el apóstol San Juan, escribió el libro de las revelaciones, que es el final del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Entonces, aquí es donde, donde escribió San Juan, en Patnos, este, este famoso Apocalipsis, donde tuvo todas esas visiones, entonces, aquí está, aquí, lo controla la iglesia ortodoxa, lo, lo controla este lugar, ¿verdad? Pero, pues, los ortodoxos también creen en San Juan y en los evangelios, o sea, no pasa nada, pero es un lugar de peregrinaje, va muchísima gente de peregrinaje a este sitio, solamente a Patmos. Y esto es Patmos, aquí arriba es donde, supuestamente, estuvo San Juan recluido y estuvo escribiendo parte del libro del Apocalipsis. Aquí se ve mejor. Y este es un hotelito muy chiquito, no me acuerdo su nombre porque ahí nos fuimos a tomar un vinito, un Ouso, ahí lo tomamos, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, ¿para qué lo digo? Y luego, otra de las cosas que también están olvidadas, que están fuera de sitio, que es el Peloponeso, ya habíamos hablado del Peloponeso. Aquí, bueno, antes, este es el Peloponeso, aquí a la derecha, aquí a la derecha está el Peloponeso, entre el Golfo Sarónico y lo que es la península, que es casi una isla, no estaba pegada al mar, pero, este, está una de las cosas más importantes que pusieron ahí, que es el Canal de Corinto, ahorita vamos a hablar del Canal de Corinto, antes que la gente no podía pasar por ahí porque estaba, era parte de la tierra, entonces hicieron un canal antes de darle la vuelta a esta parte de tierra, les llevaba más o menos entre cuatro y seis horas. Ahora, lo hacen en muchísimo menos y vamos a decir, ahorita lo vamos a ver por qué. Esto es, esto es parte de, del Peloponeso, aquí, aquí, este, con muchísima historia, con muchísima historia aquí en el Peloponeso. Este es el canal que les estaba platicando. Está también, está, dentro del Peloponeso está Misenas, estas son las murallas ciclopeas, ¿sí? Luego, aquí está Napleo, que es un lugar bellísimo, de verdad, súper bello. Si ven todo, yo les comentaba de Grecia, los colores, la alegría de la vida, es muy bonito, los griegos son muy contentos, gente buena, gente feliz. son 11 millones, como les decía. Este lugar está padricísimo para caminarlo. Y aquí está Epidauro. Esto es una cosa muy interesante, miren, aquí en Epidauro había, había un, un templo dedicado a un dios de la medicina, al dios de la medicina, que se llamó Esclepios. Este, este dios de la medicina, decían que sean milagros, ¿sí? porque ahí estaba el templo. Entonces, mientras la gente iba al templo a orar para que le hicieran el milagro que su enfermo sanara, ahí al no tener otra cosa que hacer, construyeron este teatro. En este teatro, y en este teatro, la gente pasaba el tiempo mientras sus enfermos estaban en el templo. Entonces, tiene una historia muy bonita este lugar. Este es otro, este es otro lugar encantador y como les digo, siempre la vegetación, siempre la vegetación, siempre vacío. La verdad es que poca, este, poca gente llega aquí, muy poca gente llega aquí. Nomembiaza también es un lugar muy bonito y haciendo un poco de comercial para nosotros, todos estos lugares que estamos mencionando, obvio que nosotros los podemos arreglar para ustedes, ¿sí? Este, aquí a la izquierda está una ciudad amurallada, aquí empezó, Nomembiaza, es la ciudad amurallada, ahí empezó, se ve parte del muro, ¿sí? Se ve toda esta parte del muro y es una cosa muy interesante para visitarla y después sentarse, es un menú, debe decir, como de 10 euros, una cosa así, exceso, muy barato. Esta, la parte de la comida es barato, tal vez ya otro tipo de cosas ya nos salgan un poquito más caros. Luego está Mistras también, que es otro lugar que se encuentra muy cerca de Esparta. Me parece que hay un equipo de fútbol que se llama Esparta, una cosa así, bueno, no sé si sea griego, ¿no? porque no soy muy aficionado, pero esto también está, la guerra de Esparta contra Atenas está muy cerca de aquí. Y en este lugar también dicen que se juntaban los espartanos para después atacar a Atenas. Y esta, ¿qué cosa tiene de interesante? Que fue la capital cultural del Imperio Bizantino. Esa es una de las cosas muy importantes. Bueno, pues ya estamos un tanto terminando, ya vamos en la recta final. Este ya es un comercial. Aquí tenemos nosotros algunos paquetes que es Atenas y Islas Griegas que aquí están, Atenas, Míkonos y Santorini. Salidas diarias son desde abril hasta el 15 de octubre. Entonces, están aquí de diferentes precios. Si se dan cuenta, el hotel de turista a lujo casi es el doble. Entonces, sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Lo mejor de Atenas con crucero por un día. Esto nada más es rápido, así. Luego tenemos un viaje que este es más completo, y también va desde los hoteles turistas hasta los hoteles de lujo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues aquí las vamos encontrando sin mayor problema. Y les digo, ya estamos entrando a la recta final. De hecho, ya estamos en ella y pues después de este último video vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. y estamos en tiempo porque siempre calculamos una hora para terminar las reuniones. Entonces, estamos a muy buen tiempo para hacerlo. Felicidades, muy padre. Muchas gracias, Raimundo, muy interesante, muy bonito. Ojalá nos pueda demandar el video. Increíble. Súper bonito. Muy disfrutante. Esto nuevamente son las las islas, ¿no? triunfante. Hazelo. Trempl пой. Tremplé. 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 Gracias por ver el video. Es de Argentina, Roberto Sifón, muy linda la exposición. Gracias. 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 Roberto Sifón, que desde Argentina nos está mandando una nota. Muchísimas gracias, Roberto. Muy agradecido que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Sandip. Qué bueno que estás con nosotros. Ahora, cuando vayas a Grecia, nos avisas, por favor. Nada más como comercial, Sandip es Valero Viajes en India. Es nuestro... Nuestra oficina en India. Está muy atendiente ahorita. Está muy atendiente ahorita. Está muy atendiente. ¿Qué tal una ensaladita? Pues ya les digo, tenemos muchísimas cosas como para seguir trabajando, seguir metidos en esto. Y con esta música de Gianni, pues vamos a... Dejamos ya, digo, por fortunas, no nos salimos del guión. Es lo que siempre estamos tratando de no salirnos de la hora, ¿verdad? Bueno, pues solamente, como dicen en Grecia, hoy Charisto ya en Grafimas. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. El próximo jueves, hoy por esta única ocasión hicimos esta plática en miércoles. Pero el próximo jueves, que es día 10, el día 10 vamos a platicar de Japón. Japón, que una de las cosas más, pues que a mí en lo personal me encantan. Sí, que es algo maravilloso. Entonces, vamos a platicar de Japón, de muchísimas cosas de Japón. Y todo lo que nosotros podamos darle y tener. Ahora, estamos trabajando nosotros ya en la parte del turismo, como estamos. Hay muchos países que ya se están abriendo poco a poco. Sobre todo México ya se ha abierto. Ya hay países, ya hay estados que ya están totalmente abiertos. Acabo de recibir una notificación hoy en la mañana de que Campeche ya se están abriendo algunas zonas arqueológicas que no estaban abiertas. Entonces, poco a poco esto va a permear. Hace ocho días hablamos de Chiapas, que también Chiapas ya está abierto, súper abierto. Entonces, también todos estos lugares y todo. Crean que todo lo que vamos a estar vendiendo y haciendo es para que ustedes estén tranquilos, que no queremos adelantar vísperas. Queremos estar siempre dando información certera, verás. Bueno, pues no sé si hay algunas otras preguntas, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.